FESTIVAL DEL DIABLO FESTIVAL 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 DIABLO porque aquí se cantan muchísimos reggaetones que discriminan a la mujer más mata esto no es feminismo no venga con el feminismo de la mujer mi amor intensiv SE discriminan muchísimo y hay muchísimas canciones que hacen propulsiones vulgares y no la prohíben y la siguen incitando en las radios que incitan violencia incitan por un hombre apoyar yo no apoya apoyar apoyar un evento que se llame de esa manera. Atención, la madre de Génesis, que es una mujer de la iglesia, oiga lo que su hijo está apoyando. No estoy apoyando. Está apoyando que el party, que falta el respeto, hay muchachitos. El problema es que hay muchos muchachitos que quieren privar de lo que no es. Y está haciendo party. No se puede incitar a eso. Pregunto yo. Don Julio, cuando usted crea que yo pueda hablar, me abren el micrófono. No, Néstor no me deja hablar. No, Néstor no me deja hablar. No, 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 habla, habla. Apoyando lo malo. No estamos apoyando lo malo. Lo que pasa es que lo están apresando. Inmediatamente yo leo ahí Lucifer, ya no lo quiero leer, ya no lo quiero leer. Sin un cargo. No estamos hablando del nombre. Yo no estoy hablando del nombre. Porque ni siquiera tenía conocimiento del origen del nombre de la fiesta. Lo que estoy hablando es de la falta del derecho que se le está violando a esta persona. O sea, lo apresaron se lo llevaron, amaneció preso y de paso no había cargos contra él. Exacto, eso es lo que... Entonces tú me dices a mí, es como que tú vayas a mi casa, me saques posada, ¿con qué cargo tú me estás deteniendo? ¿Y con qué me acusas? Tú sabes cuáles son los... Entonces está claro que ok, el nombre, perfecto. Yo no apoyo eso. Él mismo dijo. Y él lo cambió. Creo que lo cambió el nombre, ¿verdad? Pero que aquí se hicieron muchísimas fiestas en el fin de semana. Exacto. Él mismo dice, yo entiendo que el nombre es un poco chocante con un pueblo cristiano. Claro. Él lo dice. Entonces, lo que yo digo es... Él no está mal, está bien, él no está mal. Lo que yo digo es que tú estás diciendo... El que le dio el permiso a ese señor, lo que le dio el permiso a ese señor, lo que le dio el permiso es para hacer la fiesta. Para hacer la fiesta. Cuando usted va a un ministerio de, ¿cómo es de...? Para registros. De eventos. Cuando usted le, señor, mire, Lucif, por inmediato... Ahorita Yeyan va a venir como invitado, abogado, y nos va a dar algunas explicaciones legales sobre lo que pasó aquí. Ahora, yo lo que me voy es con lo que la fiesta supuestamente iba a ser que tenía que cancelar de la fiesta pero no meterlo preso porque hay un empresario y hay para los permisos. De eso estamos hablando. De eso estamos hablando. El que le dio el permiso que tiene que... Pero Neto, ¿por qué hay que cancelarla? Ah, Dios, pero tú no estás oyendo que te estás insistiendo de demonios, tú. Pero aquí... Muchachos. Neto, pero tú eres loco. La figura, ok. La figura principal del carnaval, ¿cómo se llama? El diablo cojuelo. Vamos a cancelar el carnaval ahora por eso. No, porque yo no... ¡Ah, pero está! Es que se lo que está diciendo. Pero eso es un evento. Eso es un evento. Pues lo mismo. Eso también era un evento. Era un evento. Eso está apoyando al diablo. Eso era un evento. Pero tú no estás apoyando al diablo. Tú eres un satánico. Flaco. Claro, tú eres un satánico. Estamos hablando de Génesis. Diablo cojuelo, pregunto yo. ¿Es verdad? Diablo cojuelo, pregunto yo. ¿Qué significa? Vamos, no, no, no. La gente que llame. Está bien, sí o no, en un país cristiano que se respete la palabra de Dios que un evento se llame Lucifer. ¿Quién es Lucifer? Vamos a quitar el carnaval, entonces. Porque el carnaval también es diabólico. Vamos a sacar el diablo cojuelo, entonces. Vamos a sacar a los cajuelos. El carnaval entero lo pudieran quitar. Ah, pues te estoy diciendo que si tú vas a quitar una cosa para una cosa tú estás pidiendo. Es que no, es que no. Tú estás pidiendo que quiten el diablo cojuelo en una o en otra no. En este país las cuerdas rompen por el lado más débil. Hay muchísimas fiestas que se hicieron, no en San Francisco, a nivel nacional. Del mejor disfraz, del que ganaron el mejor disfraz. Eso se ha venido dando hace muchísimo tiempo. Ah. Cabe destacar que en esa parte, ok, el nombre no está bien. No, porque él mismo lo admite. No es, claro, y lo cambió, creo, ¿verdad? Él puso el fest. De paso lo cambió. Mira, pero como él dijo, no tiene mucha diferencia. ¿Por qué llamó la atención? Pero como él dijo, él dijo, por más que le buscara un nombre que sea alegórico a Halloween, todo es brujo, todo es macabro, porque Halloween es eso. ¿Por qué llamó la atención? Pues se llama Juanita y el evento. El nombre. Ahora dije que iban a haber sacrificios. Mil, 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 oye, 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 Creo que la fiesta la cerraron fue porque iban, o sea, se coló la información de que iban a vender sus pacientes, que se iba a hacer una gran venta de esta pastilla muy conocida llamada Éxtasis. Pero que no encontraron nada. Pero no encontraron nada. Entonces fue apresado sin ningún cargo, que creo que es una injusticia. Pero seguridad que lo encontraron con, creo que fue con dos tabaquitos, eso fue lo único. Y eso es algo personal de esa seguridad. De doscientos y pico de seguridad que había. Nada más uno solo encontraron droga. Dos tabaquitos, dos tabaquitos, dos dulces. No, no, ese tío de, no, porque la BNCD dijo, por eso es que a veces las autoridades tienen que saber lo que van a decir, porque todo se queda guardado. Todo se queda guardado. La BNCD dijo, en la primera declaración dijo que iban a hacer esas fiestas para vender droga. Para hacer distribución de droga. Y no la encontraron. Lo único que encontraron fue droga de uso personal de uno de los seguridad. Y eso es un vicio de él. O sea, eso no tiene nada que ver con distribución de droga. Eso fue lo único que encontraron, Neto. Pero ellos, eso que ellos no pudieron sostener. Yo quisiera que tú me dé un consejo a mí. No sostener. De algo contrario a eso, para que vamos a quedar enemigos. Pero que no es, es que no es, que sea un consejo, no. No, Neto, no. Pero tú no puedes. Pero eso de él, pero que eso es de él. Eso es su uso. Pero no decir que no es vendiendo droga. No podemos cambiar el mundo, Néstor. El problema mío con el evento es el nombre, no es de la droga, porque aquí droga hay en todos lados. Y el nombre no está en discusión. Lo que estamos hablando es de la injusticia que se cometió con el que lo apresaron sin cargos. Pero tú dijiste Neto, tú dijiste Neto, ¿por qué no lo dejaron? El nombre no está en discusión. Tú dices como que... Es un misterio por el nombre. No a la iglesia que lo sacrifice. Tú te dices y te contradices, porque tú dices que lo apresaron y se lo llevaron. Entonces luego dice que estuvo mal. Tú ves como puse en el alfa la B de hora comunitaria a ese señor. ¿Por qué? A ese señor. Pero que no hizo nada. A él no hizo nada. ¿Él no le faltó a la república con eso? ¿Por qué no? A la iglesia. No hablemos más de eso, por favor. Pero a la iglesia. No hablemos más de eso. Él lo cambió el nombre. No le faltó el respeto a ningún símbolo patrio. Ese hombre, ese hombre, lo que hay que meter los dos semanas a la iglesia, días de las seis de la mañana hasta las ocho de la noche. ¿Ah, eh? Ya, eh, claro. Pero que... Y casos cerrados. Pero que el hecho que... Oye, inmediatamente... Inmediatamente... Neto, si tú vas a... Ok, Neto. Vamos a poner un ejemplo. No me ponga un ejemplo con eso, que no vamos a quedar en nada. Te voy a hacer una pregunta fácil. Tú trabajas para la discoteca. Y una discoteca te contrata a ti para una fiesta de Halloween. De Halloween. Tú dices que no. Y le digo que no, pues yo comía sin esa fiesta. Ya, tú está bien. Y ya, ya. Cada quien tiene su punto de vista diferente. Es que tú no puedes estar en contra de Dios nunca en la vida. No te estamos sacando de ahí. Es que nadie te encuentra en la vida. No te estamos sacando de ahí. Tú ahora mismo te encuentras de Dios. ¿Por qué? No te podemos sacando... No, no. Si él le había puesto un health fair desde el principio no llamaba la atención y nadie sabe de la fiesta. Porque en San Francisco, andale a la fiesta. En la capital. En San Francisco Macorís. No se había escuchado de esa fiesta health fair. Sí, pero tú ahorita dijiste, Neto, que en esa fiesta si la habían dejado iban a hacer que yo no sé qué día enche ver. Y eso no iban a hacer la droga, pues rumbo. Por eso lo sabes tú. Pero es que en todas las actividades, hay actividades que tú sabes muy bien donde van los popis, con que se vende droga, con una botellita de agua. Ah, pues ¿y por qué ahí no? ¿Te está contradiciendo? ¿Por qué ahí no se tira la droga? ¿Te está contradiciendo? ¿Por qué la NCD no se tira ahí? ¿Por qué ahí la NCD no se tira? Dijiste que no. Si se había dado un evento, la droga llueve ahí. ¿Pero qué droga, Neto? ¿Por qué no la encontrar? No, porque no se dio el evento. ¿Pero qué dónde? ¿Por qué se supone? Aquí se tiran los puntos y no encuentran droga. Porque yo te he hablado, eh. Yo te he hablado, eh. No me hable de eso. Como que ahí no. Pero que se supone. Ahí vienen. La NCD, para poder mantener su credibilidad, que me metió la pata para mí. Si usted entiende que Bellaniri me robó, un ejemplo, y yo vengo y digo públicamente que Bellaniri me robó y después la justicia suelta de Bellaniri. Para ello alegarse, debían hacer como hacían con muchísimas personas que van y se la ponen. ¿De verdad? Póngansela. Para que la gente les creyera. Entonces reafirmar. El error de ellos fue el error de ellos fue. Porque a veces quieren ser muy tígueras y en este caso fueron muy estúpidos. Te apuesto yo que si terminando el party o en el medio del party se tira y no se sabe lo que se cuenta. ¿Y cómo tú ibas a parar? Estaba ahí miles de personas. No, tenía que hacer un operativo de cierta magnitud que el, ¿verdad? Se iba a salir del presupuesto en lo que competía. Nosotros no podemos decir que en ese party se iba a hacer algo satárico. Yo quiero ver. Si eso no se dio y para el colmo hubo prueba. Se va a caer la cruz de la iglesia si él así va. ¡Pum! ¿Y qué fue? Dice el padre. Cuando ese señor mire, no, 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 Dios mío. Porque yo vaya. Porque yo vaya. Claro que sí. Porque yo vaya. Ay, Dios mío. Yo ni... Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío.